¿Cómo lo están pasando? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá estábamos pesejando no solo una despedida más, sino que los 50 años de Ville Goizio, que bueno, creo que se merece un aplauso grande. Viva Ville Goizio, carajo. Por 50 años más. Bueno, quiero agradecerle a todos por haber venido. Agradecerle a toda la gente que colaboró para a todos los vecinos que colaboraron para poder estar acá y poder hacer posible todo este festejo. Así que, bueno, acá estamos con la comisión de fomento que tenemos y bueno, Nancy. Es lo que hay. Es lo que hay. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería agradecerle por habernos acompañado, a pesar que anoche nos jugó una mala jugada el tiempo, pero era un día hermoso, la verdad, que muy lindo. Y bueno, acá estábamos, yo soy adoptiva a Ville Goizio porque yo no soy nacida acá, pero bueno, muy contenta con la gente, con el barrio y con mis compañeros que trabajamos en conjunto, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Y acá vamos a seguir, no nos vamos a aflojar. Así que, bueno, acá te doy acá con con otra de las compañeras. Bueno, buenas noches. A mí todos me conocen por la más vieja, incluso ellos, soy la vieja de la comisión. A veces me falta un poco el respeto, pero bueno, dentro de todo me hacen caso. Repito lo mismo que dijeron ellos, agradecidísimos de que hayan venido, agradecidísimos la colaboración de todos ustedes. Todos saben que esto es todo a fuerza de pulmón porque realmente no tenemos subvención de ningún lado. Entonces, ustedes nos ayudan cuando salimos con una tapadita, con una apoyada. Esa es la ayuda que tenemos nosotros. Y también pedimos que se vaya acercando más gente porque ya ven que somos un grupito, un grupito chicos. Quisiéramos que en las próximas elecciones se juntara y pudiéramos ser una comisión un poquito más grande. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que lo pasen muy, muy bien. Buenas noches, Villa Ollio. Ya me conocen todos. Yo, personalmente, y creo que mis compañeros están en la misma, pedimos a la juventud principalmente que nos ayuden que colaboren, que vengan a formar una nueva comisión. Nosotros los viejos ya tenemos que usar el camino para los demás y no creo que sea justo que sigamos nosotros. Hay mucha juventud con muchas ganas, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, que esto no comunifica a nadie. agradecerles a todos por la colaboración, agradecerles a todos por tantas veces que le hemos pedido que colaboren para hacer notas por las calles, como tenemos bastante otra vida, pero bueno, estas son cosas que las vamos a pelear después. yo como integrante de la comisión de fomento lo que pido es colaboración que nos ayuden pero no solo a comprar un pollo, que nos ayuden a pedir lo que realmente necesitamos y lo que realmente merecemos. no tenemos que olvidarnos que si somos contribuyentes merecemos la otra parte. Yo si pago quiero que me den lo que compré. Entonces, eso, eso le pido que por favor nos unamos todos, seamos compañeros, pidamos lo que necesitamos para el barrio entre todos porque si no nunca vamos a conseguir nada. Nada más, muchas gracias. Bueno, gente, un fuerte aplauso para esta comisión que le hace fuerza todo el tiempo para que podamos mantener nuestra sede en nuestro barrio como corresponde. ¿Está listo? Acércate. Bueno, hay la respuesta de la parrera, pero bueno. Bueno, invito a los expresidentes que estén presentes acá a pasar adelante por favor. Bocha, Colaguirre, va a pasar adelante, va a pasar adelante. Gracias.